Dividiremos, empezamos con esta primera cifra y vemos que es menor que el que está por acá, ¿verdad? Entonces no alcanza, entonces juntamos, ahora es 52, a ver, ¿9 por cuánto me acerco a 52 sin pasarme? A ver, ¿9 por 7, 9 por 4, 9 por 6 se pasa, pero 9 por 5 no, ¿verdad? El más cercano, 9 por 5, 45. Restamos y queda 7. Debería de bajar un número, pero no hay. Si es que ahí termina, 7 sería el residuo y 5 el cociente, pero como vamos a continuar hasta los decimales, seguimos. Como no hay número que baje, siempre completamos con 0. Y cuando completamos con 0 así de la nada, acaba punto. Ahora, para 70, a ver, ¿9 por 8 se pasa, así que por 7 que sale 63? Restamos y queda 7. Listo. De nuevo, no hay número que baje, de nuevo completamos con 0, pero ya no vuelves a poner punto porque ya había punto ahí. Seguimos nomás. Ahora para 70. De nuevo, 9 por 7, 63. Restamos. De nuevo completas con 0 y vemos que acá se está repitiendo. Mientras continuemos acá el proceso, acá 7 va a seguir apareciendo infinitamente, entonces está bien. Así que esta es la respuesta, que también se puede escribir de otra forma. Lo que esté después del punto repitiendo, se pones una sola vez así, con el sombrerito de periódico. Ese sombrerito indica que lo que está ahí abajo, o sea, en este caso 7, se está repitiendo infinitamente. Y listo. Ahí termina.